El Retorno del Rey El Retorno del Rey En un principio sale un heraldo y embajador de Sauron El gran conocido Boca de Sauron Que en las películas no se le da apenas protagonismo Y solamente sale en la versión extendida En la que enseñan la malla de Mithril Que le da ese famoso orco Aragón se cree que Frodo ha muerto Y le corta la cabeza a Boca de Sauron Pero esto cambia chicos, escuchad Sale Boca de Sauron para parlamentar Pero no llegan a ningún acuerdo Y este mismo Boca de Sauron coge y se retira Al momento de retirarse Boca de Sauron Se empiezan a escuchar gritos, tambores Y salir de los orcos De la mismísima Puerta Negra Se empieza a abrir y salen Miles, cientos de miles de orcos El ejército de Sauron Superaba el de los hombres del oeste Por lo menos de 10 a 1 Esto es un detalle que mucha gente no sabe Aunque evidentemente en la película enfocan Que son muchos menos Pero de 10 a 1 es una auténtica barbaridad Este estaba situado en dos lomas frente a la puerta En una Gandalf, Aragorn y la compañía Anis Y en la otra, los Lohirrin y los caballeros del Dolanroth Al comienzo de la batalla El lado de los hombres de Rohan y Dolanroth Es el que recibe el primer embiste del ejército de Mordor En especial de los trolls de las montañas de Gorgoroth Pellegrin Tug mata a uno de los oficiales Y hace que la moral decaiga por parte del ejército de los orcos Amigos, simplemente era un buen detalle que quería implementaros Un detalle histórico de los libros y un detalle de lo que viene siendo la batalla del Moranón Que es como se llama esta famosa batalla que mucha gente no lo sabe Si os dais cuenta cambia un poco respecto a la película Porque en la película se ve que Aragorn da ese famoso discurso Hacen esa carga simplemente épica Pero en los libros no, en los libros primero Como estáis viendo cargan los orcos de Mordor Pero bueno, yo prefiero sinceramente la versión de la película Es mucho más espectacular y mucho más épica Ya que Jackson lo hizo de esa forma, ¿no? Pero bueno chicos, vamos al lío Vamos a este gran episodio Y evidentemente vamos a jugar este episodio Con el retornado del rey y con el heredero de Isildur Como toca con Aragorn Vamos a disfrutar Y vamos allá chicos, a disfrutar Vamos allá Mis planes han concluido en un día de gran sacrificio Gondor yace hecha pedazos en la mayor batalla de nuestro tiempo El enemigo se reagrupa y la guerra aún no es nuestra Ya que el anillo sobrevive Los supervivientes han presenciado el retorno de su rey Hace demasiado que nadie le reta Y juntos cabalgamos al reino de Sauron Para distraer su atención Y dar a Frodo una última oportunidad Ahí estamos, ahora luchamos Quiero recordar contra Boca de... Ahí está, míralo Tengo aquí algo que quiero mostrarte Maldito Boca de Sauron ¡Feo! La malla de mícil de Frodo El pobre ha debido morir Me encanta el doblaje del enano Tengo un mensaje que darle a tu amo ¡Luchan aquí que te voy a dar el mensaje! Boca de Sauron ¡Hostia! El salto de símbolo ¡Eh, eh, eh! Empieza este, oye Empieza este a saco, eh Boca de Sauron Os da la bienvenida Fijaros como el diálogo Es el mismo diálogo Que usan en la escena de... ¡Se joder! Ya no volverás a servir Lo tengo a liberar Mira, te voy a reventar ¡Esto es por Frodo! ¡Esto es por Frodo, maldito! ¡Yepa! Deja de que la amenaza Mira ahí, Gandalf Haz algo, Gandalf No te quedes mirando, maldito Vale Las flechas no le van ¡No, no! ¡Cuida el salto! ¡Uf! Me ha dado ¡Qué cabrón! Mira, chicos ¡Mierda! Vale, cubrimos Vale, ahí lo cubrimos bien ¡Eh, me he subido encima de él! ¡Vamos! ¿Estás a punto de morir? ¡Mierda! Cuidado, me queda poca vida, eh Me voy a aclarar Cuidado, chicos ¡Mierda! ¡Mierda! Me tengo que morir rápido Me cubro, me cubro ¡Salto, salto, salto! ¡No, tío! El salto ese, tío Quita demasiada vida, eh Me acuerdo que yo moría Un montón de veces contra este Venga, ya Me hago una más y muero, eh Y no lo cuento Una más ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vámonos! ¡Hostia, qué épico! ¡Arrodíllate! ¡Madre mía, chicos! Ahí, mira, los orcos Atraviesan algunos La puerta negra ¡Qué épico! Sin duda alguna El episodio más espectacular ¡Vamos, hijos de gondos! Yo me voy al frente ¡Vamos! ¡Vamos, hijos de Rohan! ¡Hijos de gondos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué masacre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, Lengola! Mira aquí Como se viene al frente Con su rey a luchar ¡Mira, mira! Todos los orcos viniendo ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Tengo la piel de gallina, chicos La maldita piel de gallina, chicos ¡Qué pasada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me acuerdo que esta misión Sin duda alguna Es una de las más difíciles del juego, ¿eh? No paséis, orcos Estoy yo Estoy yo ¡Hijos de gondos! Ahí está ¡Resistir! ¡Hijos de gondos! Mira, mira, mira Cuidado, cuidado ¡Eh, Ghibli! Vale, ahora me acuerdo exacto Que salían vidas Y hay que proteger a los personajes Súper complicada esta misión, ¿eh? Súper complicado Cuidado Cuidado, mierda Vamos Los arqueos nos están jodiendo Claro, los arqueos como están detrás No pueden avanzar Vamos, vamos Cuidado, vamos Aragón Ayudar a vuestro rey Venir al frente con él Como ha hecho Legolas al principio Mira, viene un gordo Viene un gordo Viene un gordo chetado Mira, la vía de... Se me sale la vía de Gandalf Cuidado, chicos Matar a este Y ya está Me pesa el horquito este pesado No paran de llegar Exacto Madre mía Yo me estoy llevando aquí A la madre que los parió Me estoy cargando a todos, ¿eh? Madre mía Me estoy cargando al ejito entero De mordo Vale, ya Se acabó Hemos hecho una buena masacre ahí Y ahora vamos aquí Ah, pues el gordo El gordo va a morir Toma No Lanzazo al gordo Joder, lanzazo al gordo Ahí está No, lanzazo al gordo Maldita sea Bueno, pues ¿Qué haces tú? El gordo este va a ganar a Gandalf Pero ¿dónde vas? Vamos a checarlo Lanzazo, lanzazo Joder, pero apunta bien Carajo Muchito vida Dame vida, gordo Dame vida, maldito Muere Ahí estamos Dame vida, eso es Bueno, pero ¿qué pasa? Le hacen focus a Gandalf Pobrecío La que le están dando al pobre Gandalf Que está ya mayor, hombre Que es su última misión Como mayas Joder Vale, ahora Gimli Sale Demasiado short Están por todos los Hay que proteger a los personajes Chicos, está claro No hay que matar por matar Si no, perdemos la misión, eh Así que Vamos a intentar hacerlo A la primera Espero que salga Esta misión Me acuerdo que era La más complicada Sin duda, eh De todo el juego Ahora por aquí está esa ahí Tomando los huevos Mira, muy bien Vas a esquivar toda la flecha Sí Vale Vienen más, vienen más A las armas Mis soldados A las hambra A las armas Hijos de Gondor A las armas Hijos de Rohan Esta es vuestra última misión Venga, vamos Pasadís a la historia Quien sobreviva, claro Quien sobreviva Pasadís a la historia Quien no No te levantes Eso es No te levantes Y tú tampoco Eso es No te levantes A la cama a dormir Que es tarde Venga, vamos No te levantes Oh, me encanta la ejecución Claro, es una ejecución En plan Muere seguro ¿Sabes? No te levantes Dios Qué guapo Ahí en primera línea Como un verdadero rey Como la carga que hace Súper épica Mierda, viene un chetao Viene un chetao Que me voy a cargar De un lanzazo No, falla Ah, no, no falla Muere Ya está Va por todo Cuidado la vida de Gandalf Que es el que más perjudicado está Aguantar Vamos por aquí Vamos, hijos de Gondor Vamos Ahí está Legolas Toma ahí La que le ha dado Para abajo Vale, voy a hacer las brasas Venga, lanzando por aquí No me jodas, tío En serio que se han cargado a Gandalf ¿Dónde está Gandalf? Van a por él O sea, solo ¿Dónde está Gandalf? Aquí está Vamos, Gandalf Tú te puedes acompañar No me jodas Ahí están los soldados de Rune Cuidado, eh Estos tienen mucho daño Y tienen muy buena armadura, eh Mira, Legolas en peligro Si no es Gandalf, al Legolas Venga, vamos para allá Vamos, Legolas Aguanta, hombre Que es un buen luchador Ángel y fuerte No me decepciones No me decepciones, Legolas Vaya, están todos muertos Sí, ¿no? Sí Vale Pues ahora seguir en este Batalla del Moranón Eh, vienen por ahí Vienen por ahí Cuidado, apuntamos Uno muerto A ver, pero ¿cómo que he fallado? ¿Esto qué es? Pero bueno Aragón, ¿qué te pasa? A ver Ahora sí Venga, vamos A los Legolas A los Legolas Ahí está Ahí está Y... Ahí está Uf Por poco, eh Le tengo que dar parado Si no, no le doy Dos Tres Y ahora a este que viene A este que viene le tengo que dar de plano Ahí le he dado Ahí sí Y ahora ahí vamos al soldado de Gondor Bien, bien, Aragón Bien Bien, ¿eh? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Habéis visto el sprint que ha pegado a ese orco? Madre mía, el orco ese Estaba desquiciado, eh Al gordo, al gordo, al gordo Ahí estamos Ya al gordo Mira lo que le hago ¡Gordaco! No, pero ¿a dónde vas? Cuidado, cuidado, le golas Cuidado, le golas Vale, bien Cuidado el orco este Mierda al gordo Vamos, gordo muere Eso es, excelente Madre mía He aprobado, chicos He sacado matrícula honor Este muere Este muere Madre mía Tres run que me he llevado de golpe Bueno, este se ha librado Pero ejecución No sé qué es peor Tomad posiciones de defensa Ahora nos rodean Eso es Todos los frentes de la cima Nos rodea, me acuerdo perfectamente Ahí está Nos rodean los orcos Ahora creo que nos vienen Por las grietas Que tenemos en estas ruinas Ya veréis por dónde vienen Madre mía Pero qué épico, chicos La piel de gallina tengo Os lo prometo, eh Dios mío de mi vida Mira, ¿veis? Vienen por aquí, creo recordar ¿Veis? El gordo El gordo El que faltaba Y no tengo lanza Sí, tengo una Vamos Muere Mierda, cuidado Vamos Excelente, excelente Vamos Vamos, cambio de nivel Eso es Cuida Legolas Cuida Legolas Maldita sea Sopeta, sopeta, sopeta No puede ser No está Legolas Pero si está en cero Los arqueros O sea, los arqueros Los arqueros de mierda Joder No puedo estar en todo No puedo estar en todo Vale, muerto ya Vale, a ver las vidas Estoy vigilando a 10 Mierda Cuidado Mira, te voy a nombrar armadura Vale, bien He roto armadura Legolas, tiene poca vida Voy a por Legolas Voy a por Legolas Menos mal Menos mal Madre mía, chicos Vamos, Legolas Aguanta, por favor Uf, por poco, eh No lo matan Dios, que ejecución la covedad Muere ya, cabrón Legolas, apañate tú No me jodas Ya, Aguile está en peligro ¿En qué quedamos? Madre mía, está todo rodeado Esto es un caos, eh Esto es un caos Como lo fue la batalla Pero, joder Vamos a aguantar Luchar hasta el último, hombre Proteger a vuestros generales Vamos Dios mío, Dios mío Voy a activar Voy a activar todo aquí Mira, 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 mira Madre mía, madre mía Si no me cabe Legolas, Legolas son de peligro Muere ya Y aquí Que viene Que viene Madre mía, cuidado Toma, ejecución Más bonita Que le acabo de hacer Los arqueros Estén los cojones Y los arqueros Quitan demasiada vida, eh Aguantar Vamos Aguantemos Aguantar Hostia, los Nazgut Dios mío Dios mío, qué tensión Tienen los espectros del anillo Ahora mira las águilas No me acordaba de esto, eh De esto no me acordaba Madre mía, amigos No me acordaba De esta parte De los Nazguts Madre mía Qué poca memoria tengo Pero no me acordaba Para nada De esta parte Cuidado, aunque te quemas Claro, los Nazguts Acordaos que su punto de vista Es el fuego Así que vamos a aprovechar Mis flechas de fuego Creo que hacen daño A ver, sí, hostia, sí Le quita media vida Ahí está Cuidado, muere, muere, muere Uno menos Uno menos Me ha encantado ese comentario De 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 Gandalf La llama de Arnor me asiste Me encanta Esa frase Mira, mira, mira Última es el mismo doblador Flechazo Vamos Flechazo Flechazo Vale, ahí estamos Y tú vas a morir también Ahí estamos Vamos, Aragón Ya es nuestro Venga Perfecto Ahora sí Cuidado que Gandalf El pobrecillo En toda la batalla Le han dado una El pobre Gandalf Se va a escaldar su casa Vale, ya está Ya está Muere Bestia Del inframundo Toma Por Mira cuántas lanzas Le hemos clavado en la espalda Madre del amor hermoso Ya está Ahora ¿Qué partera? Por nosotros mismos Por nosotros mismos no hay esperanza Esta es nuestra última acción Para dar tiempo a Frodo Tiempo para acabar con el mal que está haciendo Son demasiados Qué guapo Sigue luchando Sigue luchando Somos testigos del día en que la valentía de los hombres se enfrenta a su prueba final ¿O será la hora de los lobos antes de que la era de los hombres acabe por siempre? El ojo de Sauron estará sobre nosotros Confundiendo audacia con poder Debemos aguantar su mirada lo suficiente Para que lo imposible sea real Para que todo sea esperanza Como digo yo La batalla de la última esperanza Como la he apodado chicos Ahí está Qué épico Qué tensión Dios mío Es difícil esta batalla Si tú alguna el episodio con más tensión Y más difícil Joder Nos está pendiente en todos los frentes Súper épico el principio Ahí luchando en primera línea Contra todos los orcos Y simplemente Espectacular Mi episodio favorito creo que es El que más mola El más épico El más espectacular Y mola muchísimo Eso es una pasada chicos Así que bueno Vamos a comprar un par de habilidades a nuestro Aragón Que ha subido a nivel 5 Vamos a comprarle este Este también por aquí Venga Fuerza de hierro Este también En conjunto Devastación guerrera Perfecto Vamos a continuar Guardamos partida Ahí está chicos Y solamente Nos va a quedar La última misión Chicos La misión Del monte del destino La grieta del destino Concretamente como se llama en este juego Pero es el monte del destino En la que lucharemos contra Gollum Para tirar el anillo Y cumplir nuestro objetivo No sé cuándo lo subiré Tardamos un par de días Ya sabéis que esta serie No la subo todos los días La subo cada ciertos días Creo que era un pedazo de momento Para subir La puerta negra Sin más Dejarme un pedazo de like Porque este episodio se lo merece Un pedazo de comentario Recordando vosotros Que recordáis este gran episodio Y si es de vuestros favoritos Simplemente Espectacular Épico Y una auténtica pasada Me lo he pasado en grande Me lo he pasado súper bien He recordado viejos tiempos Y sobre todo he recordado La batalla del Moranón O la batalla de la última esperanza Como le he apodado Y he recordado Lo épico que fue este juego Y sobre todo El momento en el que Aragorn Hizo ese famoso discurso A los hombres del oeste A los soldados de Gondor A los hijos de Rohan A todos los hombres Que quedaban con ganas De luchar Y darle tiempo a Frody Sam Para cumplir su objetivo Sin más Me despido de la Tierra Media Me despido de este Nostálgico Y feliz episodio Que he grabado Porque es de las grabaciones Más felices Que he hecho en mi vida Este de la puerta negra Porque soy un fan Ya lo sabéis Y aparte Grabar esto para mí Significa muchísimo Nos vemos en la grieta del destino Nos vemos con Frodo Sam y Gollum Y nos vemos en el final De esta nostálgica serie Sin más un abrazo Y hasta el próximo episodio La puerta negra se cierra Para dejar La última esperanza de la grieta Hasta la próxima amigos